Hola queridos amigos, el día de hoy, en este proyecto de 10 días de oración, nos corresponde meditar en el texto que está en el libro profético de Joel, en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, los versículos para meditar están del 1 al 11 y es una porción bíblica muy especial porque abarca una expresión muy dolorosa de la invasión que recibiría el pueblo de Dios. El versículo 1 dice de la siguiente manera, Toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amigos, esta era una sentencia de muerte. Había una obra de juicio y efectivamente el juicio venía sobre el pueblo de Dios. Lamentablemente el pecado de los hijos de Dios los había alcanzado. Y de esta manera los hijos del pueblo del Señor estaban por recibir la invasión que devastaría prácticamente todo, todo en aquel tiempo. Desde el versículo 2 hasta el versículo 10, el texto expresa cómo un ejército poderoso, invasor, destruiría todo a su paso. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acercaba, el día de Jehová. Y amigos queridos, estamos viviendo ciertamente desde 1844 en un tiempo de juicio. El juicio previo a la segunda venida de Jesús. Este juicio que significa nuestra vindicación por parte de nuestro sumo sacerdote celestial, Jesucristo. Y finalmente el texto bíblico dice así, Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Jesús viene pronto, no hay duda alguna. Y Jesús viene por ti y por mí. Prepárate, hoy estamos en el tiempo en el que podemos acercarnos a Jesús como nuestro abogado. Porque cuando venga el día de Jehová, grande y terrible, será nuestro juez. Que Dios te bendiga.